Hola gente, 6 y 22, me está pegando el sol en la espalda, entonces tengo sombras por todo el lado y cuesta montones ver. Va a ser un día largo para mí, voy a estar en la oficina de 6 y media, como hasta 2 y media, 3 de la tarde, porque hoy la limpian, entonces aprovecho, avanzo, ordeno, hago de todo un poco, y de aquí me voy para donde mi hermano, a acompañar un rato a la gata, por la hora pico, presas y todo, es probable que me tenga que quedar como hasta las 6 y media y ya después de volverme, entonces voy a llegar tardillo a la casa, todo el día afuera. Intro súper cortita, directo al grano, nos estamos viendo, les estoy enseñando un poquito del día, poco a poco vamos regresando como a la rutina normal, siento yo, sin embargo todavía no estamos trayendo mucha gente a la oficina y cuestiones por el estilo, nos estamos viendo para poder bajarme, abrir oficina, bajar cosas, pasan los carros súper cerca, estoy pensándolo en si dejo el carro aquí o no, pero es que al frente de la oficina, para variar, están los camiones de la panadería del frente, entonces, del frente no, de la par, voy a correr el retrovisor y voy a estarme fijando. 13.49, estoy donde mi hermano, estoy en el patio porque estaba jugando con Tuna Gatuna, la gatita, ahí viene, ya se las enseño, Tunis, vení, vení Tunis, 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 gatunis, ella es la modelo oficial de los collares de Tuna Gatuna, por si no lo sabían, la encuentran en Instagram, no es patrocinado, pero me vine a acompañarla un ratito, no estoy grabando adentro porque, no sé, si a mi hermano o a mi cuñada les molesta que uno grabe videos adentro y no les pedí permiso, entonces me vine al patio a hacer un clip rapidito para actualizarlos, toda la mañana pasé prácticamente en la computadora, y ya después, híjole, híjole, ¿qué pasó? me vas a romper el pantalón, ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí, cariñitis aguditis, ¿verdad, doña Chinia? y después, este, de tipo, dos y treinta, dos y cuarenta y cinco me vine para acá, y me pienso quedar por lo menos un par de orillas, tengo que revisar Waze para asegurarme de que no haya mucho tránsito, hay montones de gente que se fue a la playa, yo esperaría que no esté pesado, pero de ahí todo es posible, entonces, dependiendo de eso, me quedó un par de horas o me quedó un poquito más, en este momento estaba en la compu viendo videos de YouTube descansando un rato porque desde las seis y media no dejé de trabajar en la compu hasta las dos y media, entonces fue bastante pesado, y pues prácticamente eso es, ahí cualquier cosa los estoy actualizando, algo vio y va a ser cacería, nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! alimento en la etapa de carreras del día. Estaba recogiendo un paquete en Aeropost, pasé a la veterinaria por comida para la yuya de Calla y ahora voy para otra veterinaria a comprar una bolsa grande de alimento para Lilo. No lo compro en esta veterinaria donde compro la comida de Calla porque es un poco más cara. De hecho, compré las latas ahí porque solo ahí las estoy consiguiendo, pero la veterinaria donde voy es muchísimo más grande y tienen precios más cómodos y por bolsa, digamos, en esas bolsas grandes está sonando el teléfono a la oficina. Ahorita regreso. ¡Listo! Como les decía, voy camino a otro veterinario. Esta cámara está torcidísima para comprar un saco grande de comida porque realmente yo me ahorro bastante dinero en ese saco, por lo menos unos cuatro mil colones y no me gusta desperdiciar mi dinero. Entonces, compro eso, me voy a la casa a almorzar porque en la tarde voy de nuevo a ver a Tuna Gatuna, la gata de mi hermano. Entonces, necesito llegar temprano. Hay lugares que están peladísimos y hay lugares que están llenísimos. No, el centro está bastante lleno. Yo no entiendo por qué este centro comercial siempre se llena tanto, es impresionante. Pero bueno, voy a seguir con las locuras del día y ahí cualquier cosa les estoy enseñando fragmentitos. ¡Pura vida! Pero bueno, Valley $1, A2,000. ¡Pura vida! Deye que 25いました. ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡ braz Australia! ¡Buimos Gracias por ver el video.